También saludar al doctor Sergio Ignacio Soto y a través de él a los demás empresarios que hoy nos acompañan y a los demás diseñadores, conferencistas y participantes del evento, un abrazo muy afectuoso. Cada año Medellín y Antioquia tienen esta buena noticia, la noticia de Colombia Moda. Los gobernantes no nos cansamos de agradecer a Colombia Moda y a todos los empresarios que participan en ella por ese impulso tan importante que constituye para nuestra ciudad y para nuestro departamento. Quisiera hoy separarme un poco del protocolo y hablar de tres elementos que tienen que ver con nuestra vida cotidiana en Antioquia y en Colombia. Lo primero es que tuvimos un proceso de paz o estamos viviendo un proceso de paz todavía inconcluso. Ahora viene el posible sometimiento de cerca de dos mil hombres de lo que llaman el gran del golpe. Esto es un mensaje para ver que tenemos un país donde debemos aprovechar toda esta declaración tan alta de armas para ver si somos capaces de alcanzar la paz. Y creo que hay también la moda que cada vez se mete en todos los rincones de las costumbres de los ciudadanos debería también jugar un papel importante. De municipios lejanos de Antioquia que vienen también a ver cómo pueden competir con estos gigantes que se instalan en este evento. Eso es simplemente un mensaje que la moda es cada vez más importante. Si el Washington Post se ha ganado ya varios premios Pulitzer con periodistas de moda es porque ya la moda se está saliendo de la ropa. Ya la moda está llegando a la opinión pública. Está siendo parte de la misma forma de comunicar en el mundo. Y eso nos indica que fuera de agradecerle toda la tarea que hace el grupo de Colombia Moda, pedirles también que ojalá estas pasarelas las extendiéramos, las hiciéramos más largas y pudiéramos montar muchos más ciudadanos antioqueños para bien de la economía y de la mejor vida del territorio a este tipo de eventos. Hay que reconocer que la moda que antes pertenecía a los temas frágiles, a los temas vacíos, hoy está pasando de apariencia a ser esencia. Y eso nos indica que tenemos que buscar trabajar más para que los beneficios económicos, de buen gusto, de calidad, de disfrute, que tiene la moda no solamente se queden en estos grandes centros urbanos y también que los extendamos a todo el territorio. Agradecerles a ustedes por la compañía y de nuevo felicitar a Carlos por esa tarea tan bella que hace con todo su grupo de trabajo. ¡Gracias por ver el video!